de la ciudad de México. Ernesto Gornejo, desde Los Ángeles, California, la situación se pone más candente que nunca, Ernesto, a pocas horas de la finalización del título 42, y ya casi para entrar en vigencia el título ocho, que será mucho más duro, por supuesto, con penalidades más severas para los migrantes. Ernesto, ¿cómo estás? Así es, un gusto poderte saludar, Andri, en efecto, ya la cuenta regresiva ha iniciado para el fin del título 42 en la frontera sur de los Estados Unidos con México, y la situación cada vez tiende a complicarse aún más, y en efecto, como ya lo mencionaba, finaliza el título 42, pero entra el título ocho, penalidades de hasta cinco años para las personas migrantes que estén tratando de ingresar nuevamente a los Estados Unidos, es parte de las acciones que ha anunciado el gobierno de los Estados Unidos, pero hemos hablado con expertos en el área, quien también tiene toda la información referente a esto. Más detalles en la siguiente nota. Quienes usen las vías irregulares para entrar a territorio estadounidense serán ineligibles para obtener asilo en virtud de la normativa propuesta sobre la ilusión de vías legales, salvo a que se aplique una excepción. Algunos expertos en el área reiteran que la entrada en vigencia del título ocho también traerá deportaciones de manera rápida de migrantes. Título ocho, lo que es, es expedited removal, o sea, deportación inmediata. Si usted viene una, si una persona inmigrante viene a la frontera, es inadmisible, o sea, no tiene justificación legal para entrar a los Estados Unidos, va a ser deportado por el título ocho, que es deportación inmediata, con penalidad de cinco años. Por su parte, el gobierno estadounidense ha dicho que la entrada en vigencia de estas acciones establece mayores sanciones para aquellos migrantes que reinciden en su deseo de entrar al país. Si usted es deportado por medio del título ocho, usted tiene una penalidad y va a tener una penalidad de cinco años. ¿Qué significa esto? Significa que por los próximos cinco años usted no puede optar por ningún beneficio migratorio, no puede optar por una visa de turismo, no puede optar por una visa de estudiante, visa religiosa, o visa de trabajo, o sea, cinco años es su penalidad. Anteriormente, con el título cuarenta y dos, como el título cuarenta y dos fue hecho por el expresidente Trump y no necesariamente es autoridad legal, la autoridad legal es el título ocho, el expediente remover que tiene la penalidad de cinco años. Con el título cuarenta y dos, no había penalidad, solamente usted tenía que esperar en México o en otro país mientras que le procesan el asilo. Con el título ocho, ahora que se acaba el título cuarenta y dos, las cosas se van a poner más difíciles en la frontera. El despliegue de elementos de seguridad en los vasos fronterizos para evitar una posible crisis van a continuar y las autoridades reiteran su llamado a evitar cruzar de manera ilegal. Ya escuchábamos, André y amigos televidentes, parte de los detalles, las autoridades estadounidenses han mencionado en horas de la mañana de este día que las acciones para dejar los primeros activos es justamente incrementar la seguridad, más de veinticuatro mil elementos de la patrulla fronteriza se encontrarán a partir de las próximas horas en la frontera sur, se ha generado también en horas de la tarde un enfrentamiento entre migrantes y las mismas autoridades, esto en desesperación de cada una de estas familias con tal de alcanzar el tan anhelado sueño americano, las autoridades de cada una de las ciudades fronterizas están trabajando arduamente para poder controlar esta crisis que ya había sido anunciada por miembros de organizaciones sociales que visualizaban un panorama bastante complicado a raíz del fin del título 42, vamos a estar pendientes, diferentes posturas, aristas, continúan reaccionando a los anuncios que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos referente a esta información. Ernesto, hablemos de las organizaciones que velan por los derechos de los migrantes, ¿se ha previsto alguna movilización para mañana 11 de mayo en Los Ángeles o en la frontera sur, en el caso del paso o allá en las cortes? ¿Cómo es que las organizaciones que velan por los migrantes se han organizado para mañana? ¿Dónde harán la presión en una corte, en una judicatura o en plena frontera con los migrantes? Por ejemplo, antes que es escenarios importantes, la Casa Blanca, sabemos que ahí es donde se están tomando las decisiones, la Corte Suprema de Justicia para ver si se da nuevamente un amparo y que esto se pueda extender mientras se analiza a ver qué es lo que pueda llegar a suceder. Ciudades, santuarios como acá en Los Ángeles, donde nosotros nos encontramos, los miembros de organizaciones sociales están brindando minuto a minuto su postura, tenemos algunas de ellas donde hace algunos minutos mencionaban que miran con mucha preocupación lo que va a llegar a suceder y no se descartaría que acá en Los Ángeles, a raíz de las capturas que se van a tener en las próximas horas y los procesamientos de los casos de asilo, que ya superan los más de dos millones actualmente acá en la Corte de los Estados Unidos, pueda llegar a incrementarse y a raíz de esto, gobernadores como por ejemplo de Texas, podrían llevar a cabo el envío de decenas de migrantes en autobuses a ciudades santuarios. Los Ángeles no se descartaría, están ellos a la expectativa de lo que pueda decir el gobernador Gavis Milson en las próximas horas para saber qué se va a hacer, si hay algún tipo de plan estratégico por parte de las autoridades estatales y sobre todo en las fronteras. Ya ayer lográbamos platicar con algunos de los miembros de organizaciones sociales, los cuales hemos estado siendo recorridos constantemente y ellos decían, es necesario que se trabaje en una política clara, porque podemos ver un incremento de fallecidos de los migrantes por tratar de ingresar de manera rápida a la fuerza y es lo que se ha visto en horas de la tarde de este día, donde se han reportado disparos por parte de las autoridades de la patrulla fronteriza, esto con el fin de detener a las personas migrantes, vamos a esperar, ellos han dicho que el crimen organizado puede aún incrementarse aún más y las familias migrantes que están a la espera de una respuesta a través de los programas City One, Farol Humanitario, que han sido criticados desde que fueron impuestos por parte del gobierno de los Estados Unidos, ojalá logre realizar y obtener una respuesta, es la esperanza que muchas familias tienen, lo que sí hay que dejar claro, André y amigos televidentes, que las fronteras no están abiertas, sabemos que las autoridades estadounidenses hoy por la mañana decían que para poder obtener un pase, cada una de estas familias tuvo que haber solicitado en un tercer país seguro la asistencia legal para poder continuar su paso, si usted tiene algún familiar que tiene pensado viajar y decir, bueno, va a poder ingresar, esto es falso, no dejarse engañar, el recorrido es muy complicado, crimen organizado, robos, situaciones precarias a las que se enfrentan las familias inmigrantes, es lo que se va a encontrar hoy por hoy, las deportaciones van a continuar, más de 10 mil capturas se han tenido solo entre el lunes y el martes, han reportado las autoridades de la patrulla fronteriza, una situación que conforme se acerca ya la hora fin del título 42, puede complicarse aún más. Ernesto, muchas gracias por el detalle de la información desde Los Ángeles, California, estaremos pendientes, mañana es el día cero, en la hora cero del título 42, 11 de mayo, llega a su fin ese título y empieza el 8 con mucha más restricción, más dureza, que si alguien es deportado bajo el título 8, tiene que esperar cinco años para poder volver a tocar la puerta de los Estados Unidos de América para solicitar un asilo, es complicadísimo. Bueno, hacemos una pausa en TN23.